Día 451. Al comenzar los rusos a trasladar sus tropas de la región de Zaporizh y Abakhmut, los ucranianos decidieron aprovechar la ocasión y atacaron a los convoyes en movimiento. La reubicación de tropas implica que habrá muchas zonas de concentración de fuerzas, porque necesariamente hay que reunir tropas en un lugar y luego subirlas a autobuses o trenes, para trasladarlas de una región a otra. Y las concentraciones de fuerza significan una oportunidad perfecta para los ataques con HIMARS. Hoy los ucranianos han llevado una serie de ataques de precisión sobre Mariupol, que es el principal centro logístico que conecta el sur y el este de Ucrania, a través del cual los rusos están transfiriendo fuerzas y equipos. Los ucranianos notaron un movimiento hacia la ciudad no solo por tierra, sino también por aire, ya que hoy se ha observado cómo helicópteros de transporte rusos partían de Bryansk. Los residentes locales informaron haber oído múltiples explosiones y haber visto al menos cuatro impactos directos sobre objetivos militares rusos en el aeródromo al oeste de la ciudad. El asesor del alcalde ucraniano de Mariupol informó que los ucranianos alcanzaron todas las instalaciones residenciales de una pequeña base y eliminaron a 150 soldados rusos en un solo ataque. Así pues, al desestabilizar la situación en Bagmut, los ucranianos no solo incitaron a los rusos a debilitar su defensa en otras regiones, sino que también crearon las condiciones para una eliminación mucho más sencilla de las fuerzas enemigas. En los últimos días, la línea de suministro del sur de Rusia también sufrió una serie de acontecimientos desfavorables. Hoy, los ucranianos llevaron a cabo con éxito un ataque con aviones no tripulados contra la conexión ferroviaria crítica que asegura los suministros a la región de Gerson. Fuentes rusas informaron que los ucranianos lanzaron siete drones y dos de ellos consiguieron alcanzar el objetivo predeterminado. Tras el ataque, los trenes rusos sufrieron un nuevo descarrilamiento. Ayer ocurrió algo similar cerca de Sinferopol. Fuentes rusas informaron que grupos de sabotaje ucranianos detonaron un artefacto explosivo improvisado a lo largo de una vía férrea cerca de Chistenke, haciendo descarrilar ocho vagones de tren. El tercer descarrilamiento se produjo en la región de Krasnoyarsk, en territorio de la Federación rusa. El portavoz de los servicios de inteligencia ucranianos dio más información sobre lo que estaba ocurriendo. Señaló que los rusos dependen en gran medida de estas conexiones críticas para transportar armas, municiones, equipo pesado y personal a las regiones de Gerson y Zaporizhia. Fuentes rusas respondieron a la entrevista dando la voz de alarma sobre la seguridad de las líneas de suministro del sur y pronosticaron un rápido aumento de las actividades de sabotaje. Resulta interesante observar una vez más que en los ataques con aviones no tripulados más exitosos participan solo un pequeño grupo de ellos. Esto es un claro indicador de que el principal objetivo de la anterior serie de amplios lanzamientos de drones era averiguar la disposición y las capacidades más actuales de la defensa antiaérea rusa. Y una vez actualizado el mapa, los ucranianos lanzaron un grupo mucho más reducido de drones, muy probablemente para llamar menos la atención. Las fuerzas aéreas rusas también están llevando a cabo ataques. De hecho, desde principios de mayo, los rusos han estado llevando a cabo ataques masivos con misiles y aviones no tripulados casi todos los días, con especial atención a la capital de Ucrania, Kiev. Pero el ataque ruso reciente más exitoso tuvo lugar en la región de Odessa. Los residentes locales informaron que habían oído 10 explosiones y visto dos de ellas. Parece que dos de los 10 cohetes lograron alcanzar una zona industrial a las afueras de la ciudad. Fuentes rusas especularon con la posibilidad de que los ucranianos hubieran estado utilizando las instalaciones para almacenar equipos y municiones occidentales. Sin embargo, la mayor parte de los ataques son infructuosos. Ayer los ucranianos encontraron un avión no tripulado, Chahed 136, casi intacto, sin explotar ni siquiera después de ser alcanzado. Los soldados informaron que ya habían iniciado el proceso de replicar el mismo dron para ser utilizado contra los rusos en el futuro. Los ucranianos también están recogiendo muchos restos de misiles de crucero rusos. Según el Estado Mayor ucraniano, ayer los rusos lanzaron 22 misiles Kh-101 y Kh-555, seis misiles Kaliber y dos misiles Iskander. Según se reportó, la defensa antiaérea ucraniana tuvo un 96% de éxito. Aunque los oficiales militares rusos niegan las afirmaciones ucranianas sobre un porcentaje de éxito tan elevado, hace varios días el Kremlin acusó de traición a tres científicos especializados en misiles hipersónicos. Hace tres días, los empleados del Instituto de Matemáticas Teóricas y Aplicadas publicaron una carta abierta en defensa de tres de sus científicos, a los que al parecer las autoridades rusas detuvieron bajo sospecha de cometer alta traición. Parece que el Kremlin sospecha que han filtrado características técnicas críticas de sus armas, lo que les impide lograr sus objetivos con los ataques. Pero la noticia más importante con diferencia es que Estados Unidos ha dado luz verde al suministro de cazas F-16 a Ucrania. La aprobación estadounidense del plan significa que otras naciones ya pueden exportar sus F-16. Los Países Bajos, Dinamarca y Bélgica anunciaron previamente que estaban dispuestos a suministrar F-16 a Ucrania. Y ahora, con la aprobación legal por parte de Estados Unidos, por fin será posible. Funcionarios estadounidenses también declararon que Estados Unidos apoyaría en su esfuerzo conjunto con los aliados y socios para entrenar a los pilotos ucranianos en aviones de combate de cuarta generación para fortalecer y mejorar aún más las capacidades de la Fuerza Aérea de Ucrania. Los representantes del Pentágono declararon que podrían formar a los pilotos ucranianos en unos cuatro meses. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta el nuevo reporte.